Bueno mi gente, en el día de hoy los colaboradores tienen un chisme muy pero muy fuerte señores Y es que están metiendo a Tecachi al medio, están diciendo que Tecachi se pasó con Yailin señores Que Tecachi, di que estaba en una discoteca con Yailin y sucedió algo señores Algo físico entre los dos Esto es muy delicado, usted sabe que allá en Estados Unidos no se tolera eso señores Si un hombre le da a una mujer, la justicia le mete mano de una vez señores O sea que Tecachi si puso un huevo con Yailin se va a joder Señores y es que sale una conversación, un chat donde dicen que Yailin y Tecachi City Night se fueron a lo físico Oigan esto señores, que Tecachi, di que la ratita a Yailin, le vamos a decir así usted sabe Para no hablar explícitamente Pero señores eso fue lo que pasó, di que Yailin y Tecachi tuvieron una discoteca Y por una cuestión de celo pasó todo esto Pero le voy a leer el chat Señores yo le tengo un video sobre esto que pasó Pero primero le voy a leer el chat Chequen lo que dice el chat Comienza así la vaina Di que Yailin y Six Night pelearon anoche Que estaban en la discoteca Y él la dejó ahí botar y se fue Y supuestamente le dieron un pecozón a Yailin No sé quién le dio si fue Tecachi Pero di que hay un video que en cualquier momento va a salir Oigan esto señores, va a salir un video sobre esto Están diciendo que no saben si fue el mismo Tecachi o si fue otra persona Pero señores la vaina es que rataron a Yailin en Miami Bueno lo calles bobo señores Y chequen el video que salió de Tecachi saliendo de esta discoteca Pero la vaina es que él entró con Yailin y salió solo sin Yailin O sea que al parecer están enemigos señores Ya se acabó la relación entre Tecachi y Yailin Eso se venía a venir señores Porque usted sabe que estas mujeres son del momento Estas mujeres no se quedan con lo altita Siempre son mujeres del momento Chequen señores el video como Tecachi sale solo de la discoteca Mangan esto Que a lo que dale un tremendo like al video y suscríbete Hey Hey estamos ahí con 696 Ok Hey 696 Ok mi gente salió en ese carro Y sale toda la banda del man Bueno ahí iba saliendo 696 Solo iba manejando Bueno señores Yailin también subió una foto ayer De su preciosa Cataleya señores Que vemos señores que la tiene gordita Cataleya Esa muchachita se ve señores Que Yailin le está dando un cuidado excepcional Está bien que ella no la cuide personalmente Pero se ve que Yailin la tiene con gente usted sabe Que no son loquitos viejos Que le están dando todos los cuidados Porque esa niña se ve frondosa señores Que Dios se la bendiga Yailin la más viral Que esa va a ser la heredera de Anuel Cuando Anuel Guinde los tenis Esa le toca algo señores Y a la de Melisa también Yo quiero ver el momento Cuando la de Melisa Y Cataleya se reúna a la dos Ese sería un momento épico Mi gente pasando a otro tema Es que esta cantante internacional De origen dominicano Llamado Nati Natasha Señores salió un video hoy De este programa De este títere Llamado La Comay Creo que es Señores donde él dice O ella dice Que Nati Natasha está pegándole los cuernos A Pina Record Oigan esto señores Dice que ella le está mandando imágenes Y no está de vos señores Dice que a otros hombres Checa lo que dice La Comay Miren esto Aparente y alegadamente Aparente y alegadamente Hay un traqueteo En la vida De la cantante Nati Natasha ¿Qué pasó? Como dijeron Bueno Yo no sé ni cómo decir esto Yo no sé con quién Nati Natasha O a quién Nati Natasha Le envió esto Miren esto Señora y señora Adelante Hola papi Como siempre Te están viendo Espero que te guste Mucho mucho Mira eso Ay Señora y señores Señora y señores Vamos a ver eso De nuevo Señores Bueno señores Nati Natasha Hace un tiempo Dijo lo siguiente Para que ustedes vean Que en la persona No se pueden confiar Mi gente Eso de lealtad Lamentablemente En estos tiempos No existe Por eso que todo el mundo Está paranoico Señores Todo el mundo No confía en nadie Todo el mundo Está Usted me entiende Como la defensiva Así es que Este el mundo Actualmente Señores Lamentablemente Es así Porque lo que es La traición La demagogia Y la deslealtad Es lo que está Reinando el mundo Lamentablemente Señores Mira lo que dice Nati Natasha Con quien Con quien Con quien Para que mi marido Está Con nadie Porque yo no soy Como tú Yo estoy con Mi marido Porque lo amo Y lo respeto Y si yo no pegué Si yo no pegué Cuerno El tanto afuera Mucho menos Lo voy a hacer adentro Lo que igual No es ventaja La gente Como tú No puedes Buscar a los Ladrón Busca por su condición Así que Se nota Que te han pegado Tu cuernito Que estás dolido Yo te entiendo Eso es malo Cuando te pegan Cuerno ¿Verdad? A mi me han sido infiel Anteriormente Pero por eso Yo no puedo pensar Que a todo el mundo Le pegan cuerno Pero entiendo Tu dolor Te acompaño En tus sentimientos Espero que Algo tú tienes que tener Si las mujeres Se meten contigo Y te pegan cuerno Siempre Marcos Tú estás mal Pido mucho Voy a orar por ti Mi gente Y pasando a hablar De otra fémina Que por cierto Este video completo No me he hablado De mujeres Señores Yo siempre subo Un video Hablando de mujeres Y subo otra Hablando del movimiento Tigraje Urbano Usted me entiende O sea que yo Siempre subo las dos cosas Porque tengo los dos públicos Tengo el público Que siga a Yailin A todas esas mujeres Y tengo el público Que siga a Rocha Al Alfa Usted me entiende Entonces yo trato Siempre de equilibrar La vaina Pero igual Los videos míos Son entretenidos Así que quédense Hasta el final Siempre viéndolos Señores Señores Y de lo que les quiero hablar Es que esta artista Llamada Rosalia Que usted sabe Que rompió Con Raúl Alejandro Y dicen que ella está En depresión No sé Señores La vieron compartiendo En España Y para que ustedes Vean la educación Que existe en España Que no es como en RD Que en RD Lo que hay es una payasería Señores La fábrica La fábrica de payasos Del mundo Es la república dominicana Lamentablemente es así No me diga No me diga lo contrario Porque usted nada más Tiene que entrar A un ticto dominicano Y esos son Un reggae reloj ¿Me entiendes? Pero en España La vaina es diferente Señores Mira como Rosalia Comparte Con sus fanáticos Y lo curioso Es que nada más Se le acercan Como 10 gente Señores Entre 5 y 10 gente O sea que Si esto fuera en RD Esto sería un mal De gente Señores Y otra cosa curiosa Es que absolutamente Nadie le pregunta Sobre lo de Raúl Alejandro Y ellos O sea que Allá en España La gente tiene educación No es chimosas Claro Me tengo que muertar Amor Es que tengo un día ¿Puedes filmar por favor? Claro ¿Podemos hacer una foto? Se va a plugar Se va a plugar No, no, por qué No, eso es por ti Pero Eso es para mí Sí Para todos los momentos Muchas gracias Muchas gracias Qué bonito Estuviste increíble ¿Puedes filmar eso? No vamos a olvidar La era de Motomami Muchas gracias por todo ¿Puedes filmar eso en esto? ¿Cómo te llamas? Mina Para mí Oh my God, yo te cambio Voy a tentar Oh my God Oh my God, oh my God Rosalia Cuidate y descansa ahora Muchas gracias Te amo Te amo Mucha Mucha Es muy cariño Podemos hacer una foto ¿Puedes filmar eso en esto?